El Congreso Mundial de Móviles 2015 en Barcelona ha visto una serie de nuevos lanzamientos de teléfonos inteligentes, incluyendo los que se curvan, escanean sus ojos por seguridad o sobreviven al ser sumergidos en agua. El Congreso Mundial que se llevó a cabo en Barcelona y las presentaciones de nuevos terminales fueron los protagonistas principales con dos sectores en pleno auge, el de los dispositivos portables y el denominado Internet de las Cosas. La presentación más multitudinaria del día fue en este escenario donde Samsung convocó a más de 4.200 personas. Durante la presentación desveló su teléfono de referencia para este año, el Samsung Galaxy S6, pero también una versión mejorada, el S6 Edge. La tendencia general es que usted no está viendo cambios masivos en ambos teléfonos. Samsung hizo mucho para modificar el diseño y añade un poco de metal, pero en general el diseño del teléfono es muy similar y del mismo modo, el teléfono de HTC, la apariencia de HTC es muy similar a la versión antigua, ya hay ajustes en el software, ajustes al diseño, pero nada grande o monumental cuando se trata de grandes actualizaciones de años anteriores. Y el otro campo donde se librará la batalla es en el pago desde el móvil. Samsung anuncia su propio sistema de pago, Samsung Pay, para pagar sin contrato en cualquier comercio. Al hacer una compra, el usuario solo tendrá que poner su huella dactilar en el móvil para aceptar la transacción. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.